El Gobierno de Castilla-La Mancha recibe un premio por el modelo de movilidad del Astra de Cuenca dentro del Plan por Cuenca. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha recogido el galardón en la categoría de organismo público en el marco del Congreso Tech for Fleet que se ha celebrado en Madrid. En particular, lo que tiene que ver con quienes hoy nos acompañan, que es el nuevo servicio del área metropolitana de Cuenca que vamos a poner en marcha a lo largo de julio, estamos hablando de poder ofrecer el que Cuenca Capital y los pueblos de alrededor puedan tener un servicio que hasta ahora carecían de ello. Y esto es lo que nos va a permitir que haya chavales que puedan ir al instituto de una forma más fácil. Esto es lo que nos va a permitir que los universitarios puedan tener también opciones de vivir no solo en Cuenca Capital, sino en los pueblos de alrededor. Esto es darle vida a nuestros pueblos y es darle vida también a la capital, es saber que estamos todos en el mismo barco. Asimismo, el responsable de Fomento ha destacado otras medidas puestas en marcha en el marco del Plan por Cuenca. Pero dentro de ese mismo Plan por Cuenca hemos impulsado el primer proyecto piloto de transporte sensible a la demanda sin horarios ni tiranarios fijos en toda España. Hemos planteado el que tiene que dejar de haber trenes arcaicos que tardan siete horas en hacerse el Madrid-Valencia y que ese dinero se reinvierta en otros modelos de transporte como el Avant o que la gente, incluso sin que sea un tren Avant, pueda pagar el AVE a precio de Avant porque pueda utilizar el bono. Bueno, es un planteamiento integral, integral en la medida en la que hay que contar con todo el mundo, en la medida en la que no solamente estamos hablando de la movilidad porque sí, sino que estamos hablando de cómo conseguir el que no exista esa desafección, esa sensación que puede originarse en otros puntos del país, pero no en Cuenca, que es donde estamos llevando a cabo las medidas más pioneras de toda España, en la que haya provincias enteras que tengan la sensación de que son provincias de segunda o que sus reivindicaciones no cuentan. Cuenca, afortunadamente, está siendo la vanguardia. Actualmente existen 13 servicios Astra en Castilla-La Mancha, 6 en Toledo y 7 en Guadalajara, de los que se benefician un total de 25 municipios, 7 de ellos en la provincia de Toledo y 18 en la de Guadalajara, abarcando una población total de 125.000 habitantes. Toledo cuenta desde hoy con un nuevo establecimiento Mercocas de 5.000 metros cuadrados situado en el Parque Comercial Fusión de Toledo, que ha generado ya cerca de 30 empleos. Bueno, creemos que este tipo de negocio en la ciudad de Toledo era interesante por la demanda que tenemos y por el diferencial tanto en precio como en producto que ofrecemos referente a la competencia. Pues ofrecemos lo mismo que ofrecen los demás, sin marcas blancas, todo intentamos que sea marca con un diferencial de precio que conforme está la situación creemos que es un buen reclamo para captar clientes. Según un estudio realizado por la compañía, el diferencial de compra con la competencia puede suponer hasta un 20% de ahorro. Pues al final estamos ofreciendo un producto de máxima calidad con primeras marcas a un precio muy competitivo. Y el estar siempre pensando un poco en el ahorro de las familias, el dar ese servicio a las familias en cuanto a un ahorro y más en estos momentos, en las circunstancias que vivimos, con una inflación que ahora mismo es incontrolable. Mercocas es una empresa del Grupo Ibérica. Esta nueva tienda es la número 28, aunque antes de que acabe 2022 pretenden superar la treintena de establecimientos con un objetivo de medio centenar de tiendas abiertas en 2025.